Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muy buenos días, tengan todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la entrega de hoy de su programa con el consumidor. En este martes 27 de noviembre, ya casi, ya nos queda muy poco para que se vaya el año y entre el 19. Ojalá que nos traiga muy buenas cosas. Nada, hoy hay anunciada, no sé hasta dónde se ha dado la, ha tenido éxito o no, el paro de transporte nacional. Yo, oiga, el transporte es un servicio público, la educación es un servicio público, la salud es un servicio público. Yo creo que yo soy opuesta totalmente a los paros en los servicios públicos porque afectan a las personas. O sea, usted le está violando un derecho al tránsito a la gente, usted le está violando un derecho a la salud, usted le está violando el derecho a la educación a los niños. Entonces, yo la verdad que, yo le decía a los muchachos que la huelga es el último recurso de un pueblo, el último recurso de un pueblo cuando, o de una institución de lo que sea, cuando ya tú has agotado el diálogo, todas las posibilidades de comunicación que yo creo que no se han agotado en el país porque todo el mundo, somos casi todos hermanos, somos 10 millones de habitantes y casi siempre salimos entendiéndonos. Y hablando de que la gente se entiende, o sea, cuando ya no hay posibilidades, entonces tú recurres. Es como al bebé, al niño en tu casa, el muchachito va a ponerle la mano a la corriente y tú le dices, eso hace daño. No le ponga la mano a la corriente y el muchachito sigue, 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 sigue y pasa una de dos. O le da un fuñido corrientazo al muchachito, grandísimo, o usted tiene que darle por la mano, pao, pao, para quien no lo haga. Esa es una discusión que hay entre la pela o no, es el último recurso que tienen los papás para corregir al niño, porque si no entiende, de alguna manera tiene que entender, de alguna manera tiene que entender. Entonces, realmente, tiene que entender por una razón sencilla, si le va a poner la mano a la corriente, usted sabe que se puede electrocutar su hijo y se muere, entonces usted va a estar preso porque el muchachito se electrocutó y usted no le puso atención. Entonces, así son las cosas, esa es una forma de la conducta humana, o sea, es una, tenemos que ir aprendiendo a cómo manejarla. Entonces, vuelvo y repito que no estoy de acuerdo, nunca he estado, nunca. Este programa va a tener 30 años y en 30 años, ya ustedes saben, todo lo que vieron que hemos tenido, Balaguer, Hipólito, Lionel, o sea, todo lo que hemos tenido en 30 años, en este programa se ha dicho, nunca nos hemos manifestado en favor de los paros que afecten los servicios públicos porque afectan a las personas. En aquella época, la huelga de médicos afectaba a los pobres porque todos teníamos seguro médico, porque trabajábamos en el sector privado y teníamos normalmente un buen seguro médico. Afectaban a los que tenían que ir a los hospitales. La huelga de los maestros a los muchachitos pobres porque todos teníamos nuestros hijos en colegio y no nos afectaba para nada una huelga de maestro. Entonces, realmente, yo creo que más que al gobierno, se afecta a la ciudadanía. Repito esto porque no es de ahora que lo digo. Tengo 30 años diciéndolo y hasta escribiéndolo, así que no es nuevo. Quiero invitar a todos mis amigos, si ha llegado, a que mañana vamos a poner en circulación la revista anual memoria del OMPECO, del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor OMPECO. También vamos a poner, a dar a conocer ya, a subir nuestra página web, nuestro website, que ha estado casi varios meses, casi un año, en periodo de prueba porque la página hubo un colapso, colapsó y tuvimos que sacarla, entonces la reconstruimos de nuevo y la tenemos en periodo de prueba. Y mañana ya ustedes pueden verla, ustedes pueden entrar www.ompeco.org www.ompeco.org y ahí usted va a ver la revista, usted va a ver todas las cosas que hacemos y es una página interactiva donde usted puede participar, donde usted puede opinar, donde usted puede expresarse. Es un sitio democrático, pero fundamentalmente para el servicio de la ciudadanía responsable al servicio de los consumidores, al servicio de la gente que pueda hacer denuncias. Precisamente me llegó una denuncia casi hace un momentito, donde dice que hay por Los Ríos una fábrica de queso y fue una periodista que lo mandó, dice ella que hay una fábrica de queso en el sector Los Ríos y que la gente está protestando por el olor y la insalubridad que hay en la zona. Realmente contribuimos con las denuncias a que las cosas sean mejores, a que Salud Pública vaya, a que vaya medio ambiente, a que vaya todo el que tenga que ir porque realmente si es una fábrica de queso clandestina, ilegal, probablemente se le esté vendiendo a la población un producto que no reúna las condiciones óptimas para el consumo humano. Entonces, todo eso hay que investigarlo. La página de Lompeco va a servir para eso. Ustedes pueden hacer su denuncia y ustedes pueden asegurar que le vamos a dar cabida y vamos a buscar toda la forma posible de que la solución llegue. Oiga, ¿viola la ley de medio ambiente? Usted pone en un taller de soldadura frente a su casa, porque si afectara nada más a la casa suya, no hay problema, pero afecta a la casa de todos los vecinos. Y eso se llama derecho colectivo. Usted no puede violar los derechos colectivos de toda la colectividad que está por ahí. Un taller de mecánica en un salón residencial donde se afecte, donde se contamine al medio ambiente, no puede estar. Entonces, hay que ir ya respetando las leyes y los organismos de control hacerlas respetar, porque se puede cumplir la ley posible, solamente hay que tener la disposición, la determinación y también la razón para eso. Yo quiero hablar de la seguridad social, pero antes de eso, quiero condenar el atropello a mi colega, Altagracia Félix, del periódico. Ella es periodista, experta en el área de la salud, ella y su esposo. La policía la paró y ella le di, ella no se quería parar donde la pararon porque estaba oscura y ella quería pararse frente al cuartel de la policía más cercana, con todo el derecho que le asiste. Y cuando iban para allá, los policías le dispararon y le pincharon la goma y bueno, se armó el lío. O sea, realmente dice que el ladrón juzga por su condición, la delincuencia no se ve en la cara. Usted tiene cara de delincuente, oiga, espérese, policía, usted tiene que respetarse. Y la persona le dice, yo me voy a parar, o que ellos iban a fugar, ¿y fugarse de qué? ¿Fugarse de qué? Esa gente andaba en Armada, esa gente tenía pistola, esa gente le iban a entrar a ustedes. O sea, le pasó a un médico y una periodista, son parejas, son esposos, pero eso le pasa casi todos los días a los ciudadanos de este país. Casi todos los días, todos los días. El otro día yo venía y la luz, o sea, yo venía con el chofer, no sé, él no puso la luz, pero nosotros salíamos y había una amiga, usted está preso. La expresión es, usted está preso. Dice, pero ¿por qué yo estoy preso? Ah, porque usted no prendió la luz. Pero si acabo de salir, o sea, ciertamente fue bien, fue bien, pero usted está preso. Señores, el trángelo, eso pasó de moda, eso pasó de moda. El código procesal penal aquí, dice que el trángelo ya no está de moda. O sea, usted no puede decirle de buenas a primeras, una gente, usted está preso, porque usted le está metiendo terror. Usted tiene que decir, ven acá, porque nadie en su sano juicio va a andar con una luz apagada de noche. O sea, un error. O sea, vamos a ver por qué no prendió la luz. ¿No entiendes? O sea, eso se le puede pasar a cualquiera que no prenda la luz. O si tiene la luz dañada y salió usted un irresponsable. Ahí sí tenía el amé, o la amé, que era una mujer. Razón. Usted tiene la luz mal, usted anda de irresponsable en la calle. Perfectamente, mal. Pero espérate, era saliendo del parqueo, saliendo del parqueo, casi ni tiempo, eso es un segundo, se puso la luz. Bueno, bien. Pasa todos los días el atropello de la policía a los ciudadanos. Pasa todos los días. Y lo que uno ve son muy pocos. Lo que vemos son muy pocos. Entonces, realmente condeno y me solidarizo con Altagracia, porque realmente fue una barbaridad lo que pasó. Las cosas no pasaron de ahí, pero pudieron, pudo haber pasado. Pudo haber pasado. Y nada, lo que voy ahora es a saludar la decisión del gobierno central de revisar la ley de seguridad social. Es algo que desde el gobierno hace mucho que se viene pensando, pero hay que hacerlo. No pensarlo. Bueno, uno lo sueña, lo piensa y lo hace. Yo creo que hay que hacerlo. Llegó la hora de hacerlo. La ley 8701 de seguridad social es una ley que está en la tónica de hacer lo que se llama justicia social. Sí se aplica. Lo que pasó con esa ley fue que el seguro familiar de salud fue por donde debió comenzar a aplicarse la ley. Pero aquí se le dio prioridad al mercado. Las AFP y las ARS. Yo recuerdo que los bancos salieron a hacer esfuerzos concentrados en los barrios para que la gente se afiliara. Uno de mis hijos, su primer empleo fue eso. Y uno de los bancos afiliando gente a la AFP. Usted trabaja dónde, tal cosa, mire. Eso debió haber hecho, lo que se debió haber hecho primero era eso mismo, pero con el plan del seguro familiar de salud, por donde debía empezar la seguridad social. Hoy día estamos, la CISARIL plantea un programa del seguro familiar de salud. Y realmente, según estuve leyendo, en el médico de familia, en República Dominicana, es uno por 25.000 habitantes. Así, ¿no? Así, ¿no? En Cuba es un médico por siete familias, por cada siete familias. 25.000 habitantes, es una población. Eso es una población. Entonces, la salud preventiva es mucho más que una evaluación física del individuo. Esa, curarnos en salud implica, tiene otras implicaciones. Trabajar el tema de la higiene, el tema de la alimentación, la inocuidad. Hay una serie de elementos conexos con la, para que la gente no se enferme. Porque nosotros como país ganamos mucho dinero si tenemos hospitales vacíos. Y gente sana en la calle trabajando, produciendo. Y eso se llama también desarrollo humano. Poner en el ser humano la atención, la atención primaria en salud, la atención fundamental en educación. Eso se llama poner en el centro del desarrollo, el desarrollo humano. Porque yo le voy a decir una cosa, una sociedad enferma no va a ninguna parte. Entonces, vamos a curarnos en salud. Yo, toda mi energía, todo mi conocimiento está por la causa de que sí se modifique la ley de seguridad social. Y se corrijan todos los escollos, todos los males que hemos encontrado en estos 17 años de aplicación. Que han impedido que la ley realmente cumpla, cumpla con la misión para la que fue creada. Con la misión para la que fue creada. Hasta ahora, hasta ahora, la aplicación de la ley ha sido discriminatoria. Los rebotes, el tema de los medicamentos. Hay una serie de distorsiones que realmente la gente no está... La gente es lo que se burla. La gente se burla. O sea, no podemos ser burlas. Tenemos que aplicar la ley como es. Y realmente hacer de la seguridad social, de ese paquete de la seguridad social. Que dicho sea de paso, una de las cosas que tiene que ver el gobierno en la modificación de la ley es que no hay sanción, no hay penalización para quien la viole. Yo la estuve revisando. No hay sanción. O sea, oiga, como el caso de Claudio Camaño, que es lo más emblemático que hay, que sufrió un accidente, lo rebotaron de una clínica, lo rebotaron de ese Dima y en el tercer punto donde lo acogieron, ya no le valió la vida porque tenía un pulmón perforado y le dio un hemorragio y se murió. Entonces, ¿alguien mató a Claudio? ¿Alguien lo mató? Entonces, para eso no hay pena. Para eso no hay pena. Ah, no, porque el seguro no le cubría. Señores, las emergencias son emergencias. Y tanto la ley de salud pública como la ley de seguridad social dice que es obligatorio. Obligatorio, todos los prestadores de salud atender las emergencias. Y eso aquí no se cumple. Y nadie, oiga, oiga, no hay una penalización. Yo creo que la modificación de la ley debe haber poner la pena y racionalmente. O sea, si se murió, bueno, a prisión. Si alguien se murió porque no le atendieron a la emergencia va preso. Si alguien, o sea, ¿cómo te digo? Por escala. O sea, multas por escala, pero multarlos. Multarlos por el bolsillo que la gente también se mueve. Así que yo creo que si se va a modificar la ley, el régimen de sanción tiene que establecerse dentro del sistema. Porque si no, este no va a tener, se va a seguir pasando lo que está pasando. Una violación rampante a la ley y nadie sin consecuencia. Y las cosas pasan porque no hay consecuencia en este país. Yo lo voy a dejar ahí. Me alegra mucho de que desde el gobierno, en primera página del periódico hoy salió eso, la disposición de revisar la ley. Y yo creo que sí que es justo. Y nos gustaría que esa modificación de la ley vaya a vista pública y que todo el público vaya y opine y diga lo que tiene que decir. Porque los pacientes están muy, muy, muy afectados por el tema de la no aplicación de la ley de seguridad social. Señores, quédese ahí que estamos esperando a la doctora Oceania Matos. Ella no ha llegado. Si la doctora Oceania Matos no llega, yo voy a abrir el teléfono para que ustedes me ayuden a hacer este programa. En lo que llega el tiempo de Chef Junior Fernández que ya está aquí con nosotros. Así que quédese ahí, vamos a la pausa.